Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias. El año pasado hubo más de 3.600 denuncias por robos con violencia cuyas víctimas fueron adultos mayores. Muchos de ellos cometidos en zonas cercanas a centros de pagos. Una situación que preocupa tanto a los jubilados que el presidente de la Unión de Pensionados hizo un llamado a los delincuentes. Les pidió que no golpeen a los adultos mayores cuando los asalten. Ponga atención a estas imágenes. Son las 7.10 de la mañana en Curicó. Y este adulto mayor está siendo intimidado por un hombre con un objeto contundente. Con irresistencia, el delincuente le golpeó las piernas y luego la cabeza, que lo hizo caer inconsciente al piso. Oportunidad que aprovechó el ladrón para quitarle las pertenencias que traía. Una persona de sexo masculino en estado de gravedad, con un hematoma epidural en su cabeza, además de una de sus piernas fracturadas, encontrándose actualmente en riesgo vital, lesiones que fueron atribuidas a un delito de robo. Robo que fue perpetrado por un ciudadano extranjero, quien ya tenía una orden de detención pendiente por robo en lugar habitado. Un hecho que ha causado indignación en la comunidad, pero este caso no es el único. Con un empujón, yo me caigo así como de rodillas, que de hecho ando con una venda en una de ellas y me quitan la chauchera. Ya, obviamente yo me devolví a aterrar más de lo que ya estoy, porque estoy con una depresión tremenda, tratamiento psicológico. Es el testimonio de una vecina de Quinta Normal, quien por seguridad prefirió no mostrar su rostro. Sábado recién pasado, a sus 64 años, la agredieron para quitarle 18 mil pesos. Denuncia que el sector de Avenida Carrascal se ha vuelto sumamente peligroso. Y veo que frente, frente a mi casa va un niño, se bajan los tipos, pero una grosería increíble. Yo tengo en mi casa como la central de una de las alarmas. Y a mí me da miedo tocarla, porque yo digo, si la toco van a saber que es desde mi casa. Temor que comparte con sus vecinos, quienes son en la mayoría personas mayores. Este es el registro de una de las cámaras, que captó el momento exacto en el que un hombre forzaba la ventana para entrar a la vivienda de un adulto mayor que vive sola. Opciones que abren el debate por la inseguridad a la que está expuesta la tercera edad de nuestro país. El tipo, la ventana de una de las casas de ella, empujaba, 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 hacía fuerza la ventana. Entonces dime tú, ¿qué seguridad tenemos? Aparte de robarle el poco cotín, que no supera los 100 mil pesos, lo pega. A usted a un adulto mayor le pega un empujón al suelo al abuelo. ¿Cuánto se demora para pagarse el abuelo? No se puede parar porque lo agarra la patada. Violencia que fue denunciada por César Cereceda, presidente de la Unión de Pensionados, a través de una carta que fue publicada en el diario El Mercurio, en donde le piden a los delincuentes que si les van a robar, por favor no sean violentos. Primero los adultos mayores a veces no comprenden rápidamente por problema auditivo, porque quedan ahí sin saber qué hacer. No entienden las instrucciones que le está dando este delincuente y ellos se demoran un poco más en reaccionar. Comparativamente a años anteriores a este mismo delito y bajo patrones similares, no encontrábamos los niveles de violencia que estamos viendo en los últimos casos denunciados a carabineros. Solo en 2023 hubo más de 3.600 denuncias por robos con violencias y adultos mayores, la mayoría cometidos en zonas cercanas a centros de pagos. Carabineros está haciendo patrullaje puntuales en los lugares donde se realizan este tipo de trámites y también en las inmediaciones a modo de prevenir delitos que han sido denunciados. Actos cobardes y repudiables que según denuncian son cada vez más frecuentes. Un nuevo perfil delictual que agrede a los adultos mayores, incluso cuando no ponen resistencia. Hoy los pensionados exigen mayor protección para vivir una vejez sin miedo.